Buenos días familia Con mucho frío Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Aquí andamos súper congelados Empezando el invierno Porque realmente aquí de verdad que hace un frío Que ustedes no se pueden imaginar Yo creo que Texaba de extremo a extremo Y jamás pensé que aquí en Texa hubiera Pudiera haber tanto frío Y bueno, me dicen que esto no es nada comparado con lo que viene Así que vamos a comenzar con este video ya Voy para el gimnasio Bueno, me ven en esta Como en esta vestimenta Porque ustedes no se pueden imaginar el frío que hace Yo creo que hoy está como a 3 grados por ahí Y el frío que hace es Pero sí, hay que ir al gimnasio con frío Con lo que sea, hay que ir porque ya Dejar de ir un día no se puede Entonces hay que ir Pero madre mía, el frío que hace Es, vaya Es que si se dan cuenta, miren Por ejemplo, miren este carro tiene como una capa de hielo Es que, de verdad que yo nunca me imaginé que en Texa pudiera haber tanto frío Es que va de extremo a extremo O mucho calor Porque si realmente hubo mucho calor Y ahora demasiado Miren eso, ahí sí sale Y ahora hace mucho frío Miren esta Todos los carros tienen una capa de hielo arriba Esto, todo esto es hielo Madre mía Miren esa Bueno familia, ya llegamos Voy para la casa que me toca cambiarme Arreglarme Y ir para el trabajo Y hace un frío Que usted no se puede imaginar Es como un cambio total Desde que tú sales del gimnasio Que ya está calentita Por todas las decisiones que has hecho A salir como el frío este Y eso que miren Hace sol Pero hace frío Es que esta temperatura de aquí Realmente es una locura Ya estoy en la casa Bueno, ya estoy en la casa no Estoy llegando a la casa Ya me voy a bañar rápido Ponerme el uniforme Comer algo Porque realmente tengo mucha hambre Y me espera una larga tarde noche en el trabajo Entonces, rápido Bueno El frío que hace Que tengo que ponerme abrigo Por debajo del pulor Del uniforme Porque realmente hace frío De hecho El último día que trabajé Que fue antier Me prestaron un abrigo allí Porque como no tenía abrigo Ni rojo ni negro Entonces no podía ponerme ninguno Y me tuvieron que prestar uno Porque de verdad que estaba congelada Literal estaba congelada Y gracias a Dios Me prestaron un abrigo Y ya solo la veo a la persona Se lo voy a llevar hoy Y obviamente ayer aproveché Que era mi día de descanso Y salí a comprar Abriguitos rojos y negros Como ven este de aquí Este me lo compré ayer Porque realmente el frío que hace Está fuerte Bueno y aquí mis padres Ayer se compró este abrigo ¿Cómo has sentido? Porque esta es tu primera vez Con un frío insoportable ¿Cómo te has sentido? No, demasiado frío Oye Ya tengo tres abrigos No Bueno ¿Cómo te sentís de ayer Que salimos por la noche? Con el frío Con el frío que hacía Que estaba creo que a un grado Bueno A mí me encanta el frío Se siente agradable Aparte aquí es un frío Un poco seco No es como en Cuba Que el frío es un poco húmedo Que se te mete en los huesos Pero aquí más o menos es pasable No, es pasable Porque realmente todavía Como no hemos llegado A lo que es menos cero Estamos a un grado Dos grados Pero se siente Se siente Oye ayer empezamos a hacer así Y salía el humito Estábamos fumando Y salía el humito del frío Del frío que hacía Realmente hacía muchísimo frío Y hoy por la mañana Eso que hace sol Y hace frío Hace sol Pero te sientes el frío No tanto como ayer Pero se siente Inclusive aquí tenemos La calefacción Y se siente Se siente frío Se siente Bueno si yo me levanté hoy Y los carros estaban Cubiertos de nieve Parece que en la buena noche Sí como una escarchita Sí como una escarchita Sí como una escarchita Sí Porque realmente Bueno Realmente como también Te has sentido Que aquí en Telsa Has pasado del muy calor Ahora a frío Porque ha sido Del calor insoportable A muy frío Porque no es que Va bajando poco a poco No es una cosa así De calor a frío Sí porque no es como Por ejemplo Que en Santiago Hace calor Pero no hace ese frío O sea Hace un frío En la temporada de frío Hace un frío Pero no como aquí Que hace calor insoportable No de 35 grados Al otro día Tener un grado Sí no Es que ha sido una locura Aquí Esta experiencia Ha sido inolvidable Y luego porque caiga nieve Para conocerla Porque nunca le vi ¿Te imaginas vos? Así mismo Hacer los muñequitos de nieve Hacer los muñecos de nieve Y fajarnos con nieve Y a flores Vamos a ver Bueno familia Ya me voy para el trabajo Realmente sí Hace frío Hace frío Pero ya me voy Que son las 11.35 Tengo que estar a las 12 Hoy trabajo de 12 a 9 9 horas diría yo 8 y media Porque en los 30 minutos Que me dan de break Entonces son 8 horas y media Vamos allá Para los que no saben Estoy trabajando en Panda Y bueno ya Voy 10 minutos antes Y me gusta llegar siempre puntual Siempre Siempre me gusta llegar puntual A los lugares Y nada Voy a marcar en la entrada Y les hablo Para usted va a ser un segundo Pero para mí va a ser Como unas horas En lo que me den el break Y les comento Otro poquito más Vamos Bueno ya estoy en los 10 minutos Y voy a comer Porque estoy fachada Y si me ven comiendo Con los palitos Que estoy aprendiendo A comer con los palitos Y la verdad es que me gusta Bastante Y como aquí la comida Es prácticamente asiática Pues nada Bueno familia Le voy a poner un poco En contexto En mi canal principal Les dejé un video Explicándoles El por qué Estoy trabajando Ahora en pan de spray Y no estoy trabajando En el futuro Donde trabajaba antes Todo eso se lo explico En un video Del canal principal Así que si no lo has visto Te invito a verlo Y no te lo puedes perder Porque realmente Allí les doy una explicación Bastante Bastante explícita Y nada Lo principal ahora Es que estoy aquí La verdad es que me va Muy bien hasta ahora Sé que muchos de ustedes Me han estado Dejando en los comentarios Y Dina ¿Por qué no trabajas En lo mismo que estudiaste? Y realmente Llegar a un país nuevo Y trabajar en algo Que realmente te gusta Es bastante complicado De hecho Conseguir trabajo Es bastante difícil Si no cumples Con algunos requisitos De algunos puestos de trabajo Y entonces nada Primero hay que estudiar Y para estudiar Necesitas dinero Y dinero que se tiene que hacer primero Entonces mi función ahora Es poder reunir dinero suficiente Como para estudiar algo Que realmente al final Me vaya a servir De algo que yo estudié Porque me pasé realmente Cinco años estudiando Y no quiero que tampoco Que sea por gusto Aparte realmente siento Que lo que realmente Se aprende Lo que bien se aprende No se olvida O al menos Esa es la frase Sé que siempre Me decía mi papá Así que nada En eso estoy Sé que muchos de ustedes Tenían esa duda De por qué No estoy trabajando En lo que estudié En una empresa O algo parecido Y básicamente es por eso Porque estoy ahora Reuniendo dinero suficiente Como para hacer después Algo que quiera Y nada Siempre le doy Una charla emotiva Pero eso básicamente Cuando tú llevas Un país nuevo Siempre tienes que empezar Por lo primero que aparezca Y realmente tuve la suerte De poder encontrar Trabajo en Pan de Express Porque sé que muchas personas Vienen aquí Y no son contratadas Ya les digo Lo que algo me sirvió Muchísimo es el inglés Y básicamente por eso Creo que me contrataron Y nada Ahora mismo estoy súper feliz Contenta Y nada Es que me dispara el futuro Y así que voy a Que estoy ahora en el break Así que por eso me ven ahora No que me estoy comiendo turno Ni nada de eso Es que estoy ahora en el break Lo dan 30 minutos Y nada Voy a entrar ahora Que ya casi me toca empezar Y Ahorita salgo Y les sigo comentando cosas Bueno familia Ya llegué a la casa Ya comí Que realmente no les mostré Nada de comer Porque vine rápido a comer Porque tenía bastante hambre Y ya como ustedes vieron Me puse a ahogar un ratito Con Bebelian Y ahora tengo que ir a buscar Agua Porque ya nos quedamos sin agua Y nosotros Compramos Como ya los pomos Y ahí entonces Los rellenamos En como un establecimiento Ahí que se los voy a enseñar Por eso es lo que hacemos Porque así sale más económico Y hace frío Y hace frío Y ahora sale el agua Yeah Bueno aquí es donde llenamos los pomos Es la marca New Water Aquí puedes pagar Bueno antes supuestamente No se podía pagar con tarjeta Era con cash Pero bueno Y ahora sí Actualizaron esto Y pusieron para poder pagar En tarjeta Lo cual parece Super bien Aquí usted Como usted me ve Y estoy Congelada Que frío Bueno familia Ya estoy bañada Y ahora me voy a poner A responder Algunos de sus comentarios A adelantar cosas También que tengo Ahora mismo son las 10 de la noche Pero bueno Tengo cosas que hacer realmente Y tengo que adelantar Y mañana tengo que levantarme También temprano Porque mañana También me toca Trabajar Entonces más o menos Esa es mi rutina diaria Las cosas que tengo que hacer Ir al gimnasio Llego Me preparo las cosas Juego un ratito con Lía Si adelanto algo Mira si me da tiempo Cuando me toca a las 12 No me da tiempo Casi nada Adelanto lo que puedo De ahí voy para el trabajo Y cuando regreso Es básicamente Juego un rato con niños Como Me baño Y me pongo a adelantar cosas Que tengo trazadas Y nada Voy para eso Tengo sueño Estoy cansada Realmente Desearía estar ahora mismo Durmiendo Pero bueno Tengo que ponerme En mi cabeza Cosas que tengo que adelantar Ley de atracción Cosas que quiero lograr En mi vida Y nada Déjame ponerme a hacer Ya le doy charla Pero déjame ponerme a hacer Las cosas que tengo que hacer Bueno familia Primero que nada Agradecerle por cada mensaje bonito Por dedicar minutos de su tiempo A ver mis videos Y sobre todo A dejarme mensajes positivos Y deseándome cosas lindas Dios quiera Y me da la oportunidad De seguirles trayendo Muchísimos videos bonitos Y que le alegren el día Y además de eso También videos De lo que está pasando en Cuba No porque Esté viviendo en Estados Unidos No les voy a traer videos Sobre Cuba Si se vendrán videos Del tema De lo que está Actualmente pasando En mi país Además de eso Cada vez que tenga la oportunidad Eso es leyendo Además de He estafado Con el papá Además de eso Cada vez que tenga la oportunidad Seguiré ayudando A las personas necesitadas No porque no Esté en Cuba No las voy a seguir ayudando Ya estando aquí En Estados Unidos Lo he hecho Simplemente No con la rapidez O con la agilidad Que lo hacía en Cuba Porque una Estoy en Estados Unidos Y dos Tengo que buscarme Alguien confiable en Cuba Que me haga Que le dé llevarle A las cosas A las personas Y por eso es que Se me ha complicado Un poco Porque obviamente No puede ser cualquier persona Tiene que ser alguien De confianza Y nada familia La verdad es que prácticamente Se vienen muchos videos Espero que me Que me sigan apoyando Y agradecida por todo El apoyo que ustedes me dan Y básicamente Ese es mi día Espero que les haya gustado Mucho el video Les haya servido Un poco también De superación De que ustedes pueden lograr Lo que ustedes se propongan Simplemente es decirte Yo puedo Y lo van a lograr Ya les digo Si no se han leído Este libro De los secretos De la mente millonaria Pues de verdad Se los recomiendo No sé si les gustó Leer o no Pero bueno No sé si lo tienen Audiolibro Pero de verdad Se los recomiendo Muchísimo Porque es como Que te cambia Un poco la mentalidad Y la forma De pensar A la hora De ver las cosas Y de tomar decisiones En la vida De verdad Que se los recomiendo Mucho Yo les traigo aquí Cosas Las miñeles Les traigo cosas Que yo sé Que les van a gustar Que les van a ayudar En la vida Y nada familia Nos vemos en un próximo video No olvides suscribirte De verdad Me ayuda muchísimo Darle like Activar la campanita De notificaciones Que también Youtube No le está Como recomendando Mis videos Y si ustedes Activen las notificaciones Pues Youtube te dice Y Lina Tiene video nuevo Y ahí vas Y lo ves Que de verdad Me ayuda muchísimo No olvides Seguirme en mis redes sociales Que si no me ha seguido Por Instagram Y por TikTok Que no he subido Muchas cosas por ahí Pero voy a estar Muy activa por ahí Así que se las voy a dejar Por aquí Para que me sigan Y si no me siguen Y nada Nos vemos en un próximo video Besitos Los quiero mucho Que ya voy a terminar Aquí hacer unas cositas Que me faltan Y sobre todo Dormir Porque tengo sueño Y mañana trabajo Chao People knew her By her will To make it Whatever she put her mind to Late night